Una cena dejó mal sabor de boca a los comensales de las famosas tortas de Sur 12, ubicadas en la Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco. De acuerdo con testigos, al establecimiento llegó un sujeto en motocicleta y disparó su arma de fuego, matando a una persona en el lugar y dejando a tres heridos más, uno de ellos grave, quien murió en el hospital. Tras acometer el acto, huyó a toda velocidad con rumbo desconocido mientras empleados y clientes intentaban ayudar a los lesionados. Al sitio arribó personal de la policía capitalina y solicitaron el apoyo de los servicios de rescate para atender a los heridos, además de la unidad forense para levantar el cuerpo del oxiso. Esta no es la primera vez que atacan a balazos este comercio, donde también ha habido múltiples asaltos a mano armada en los que han sido lesionados trabajadores y comensales. Pese a ello, el lugar es muy concurrido por los habitantes del oriente de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!